Una docena de industrias del sector de autopartes y químico ya frenaron sus inversiones en el Estado de Puebla ante la reforma hacendaria que aprobaron legisladores federales y cuyos impuestos incluidos en dicha ley están siendo avalados por el Senado de la República. Así lo reveló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Erick Junghans Distel, quien dijo que 10 firmas del sector autopartes pretendían invertir más de 120 millones de dólares para el próximo año en Puebla, es decir, más de 1.200 millones de pesos, así como la generación de más de 1.000 empleos directos. La inversión del sector de autopartes, Abundo, estaba relacionada con la apertura de nuevas naves industriales, cuyas firmas tienen relación con la planta de Audi que se construye en San José, Chiapa y con otras compañías automotrices. En el caso del sector químico, dijo que son dos consorcios quienes prefirieron aplazar sus inversiones ante la incertidumbre que genera la reforma hacendaria, la cual fue calificada por el dirigente de la Canacintra como demagógica y como un engendro. Nosotros podemos decirles que por lo menos dos empresas muy importantes en el sector químico pues tienen detenidas inversiones por más de 120 millones de dólares, tenemos otras empresas del sector autopartes que pretendían abrir otras naves industriales para tener sus procesos productivos y generar más de 1.000 empleos y bueno pues todo esto desgraciadamente ante la incertidumbre pues de no hacer y tomar las decisiones pues adecuadas y correctas pues tenemos ese riesgo. Además se dijo preocupado porque la automotriz Mercedes-Benz decidió invertir en Brasil en lugar de México y BMW también frenó su plan de inversión en nuestro país ante tal incremento fiscal. Para puntual informó Aarón Martínez. En la cámara Josué Guzmán informó para puntual Aarón Martínez.